La maquinaria verde y negra Daniel Display 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 Daniel Y el que controla todo este poder, DJ Hernán Mix en dúo con DJ Alejandro Mix Memes Mix, tu vagina mintequera Memes Mix, tu vagina mintequera Producciones Richard Coa Centro de copiado Dominic Escucha el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela Daniel Explained Explained Música 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 ¡Gracias! 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 Music, DJ Inversiones, Irving El Rincón Musical de Tico Inversiones, Irving Hace rato que no sé más de ti Trabajas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir mi viejo tiempo No salvas ese tiempo Tú dime la vuelta Y hace rato que no sé más de ti Trabajas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir mi viejo tiempo No salvas ese tiempo Así nos perdemos, nos perjamos Y nos prendemos pa' la seco al joven Y cuando nos emborrachemos Madre, re, re, tromponemos Y nos vamos a donde no podemos querer No podemos querer Así nos perdemos, nos perjamos Y nos prendemos pa' la seco al joven Y cuando nos emborrachemos Madre, re, tromponemos Y nos vamos a donde no podemos querer Y nos vamos a donde no podemos querer La maquinaria verde y negra Hace rato que no sé más de ti La maquinaria verde y negra 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 Yo no sueño con la fama, la fama es artificial Mi sueño es el mismo sueño de una persona normal Una casa, una familia, con la persona ideal Y ser íntegro en la vida, sobre todo espiritual Agradezco a quien apoya el talento nacional Agradezco a Jesucristo por su apoyo celestial Para mí no es una ofensa que me digan marginal Orgulloso de mi barrio y de mi tierra natal Esto es hecho en Venezuela, de corte internacional Daniel Verde y negra Cuando escuchen el repique, que repican mi timbal Todo el mundo aparece firme porque llegó el general ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy llegó mi canto hasta Marac Hoy llegó mi canto hasta Marac ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Definitivo Verde y negra Inversiones de Lois Music Star Music Un motivo negativo es cautivo al positivo No se puede amar a medias a males Definitivo Definitivo Por eso es que por el forro yo me paso tu apellido Con el mío estoy dispuesto a causar un estallido Un motivo negativo es cautivo al positivo No se puede amar a medias a males Definitivo 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 Oye, definitivo Definitivo Está mezclando DJ Alejandro Me Alejandro Me El indiscutible Del estado Anzuategui El duoco DJ Hernán Me El Conejo El Conejo De Anzuategui Que la vida es corta y no perdona Un gozo Un gozo Vive la vida que es hermosa Rica, bella y maravillosa Busca sabias mientras me goza Daniels Lo que viviste Lo que viviste ayer Fue lo que te hizo ser quien eres hoy Gracias a ese pasado Mírame que estoy No cambiaría nada Gracias a Dios Canta Canta Que los recuerdos siempre son al viaje Canta Canta La vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas malos Y de cosas malos Canta Yo traigo a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas malos La 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 No pares de soñar De reír y cantar Aprende a perdonar Nos tenemos que amar Porque se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Daniel Dicen que de mi hablo mucho Lo admito y lo reconozco Y de quien coño voy a hablar Si se ve el que mas conozco El dueño de los refranes Y la prosa mas criolla Caballo de los caballos Que en el caballo de Troya Daniel Y ahora como van a hacer Para picar la torta Si esta de vuelta civilino El que se la corta Como van a hacer Con la inspiración en alta Quieren llegar hasta aquí Bueno ahora es que les falta La maquinaria Verde y negra Y ahora como van a hacer Para picar la torta Si esta de vuelta civilino El que se la corta Como van a hacer Con la inspiración en alta Quieren llegar hasta aquí Y ahora es que les falta Producciones Gustavo Music Producciones José Guillén Junkar Music Junkar Music Dicen que de mi hablo mucho Los amigos los reconozco Y de quien coño voy a hablar Si se ve el que mas conozco El dueño de los refranes Y la prosa mas criolla Caballo de los caballos Que en el caballo de Troya Y ahora como van a hacer Para picar la torta Si esta de vuelta civilino El que se la corta Como van a hacer Con la inspiración en alta Quieren llegar hasta aquí Bueno ahora es que les falta 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 Daniel Dicen que de mi hablo mucho Lo admito Y lo reconozco Y de quien coño voy a hablar Si se ve el que mas conozco El dueño de los refranes Y la prosa mas criolla Caballo de los caballos Que en el caballo de Troya Y ahora como van a hacer Para picar la torta Si esta de vuelta civilino Que se la corta Como van a hacer Con la inspiración en alta Quieren llegar hasta aquí Bueno ahora es que les falta Daniel Dicen que les falta Dicen que les falta Daniel Y ahora como van a hacer Para picar la torta Si esta de vuelta civilino Que se la corta Como van a hacer Con la inspiración en alta Quieren llegar hasta aquí Y ahora es que les falta Dicen que de mi hablo mucho Lo admito Y lo reconozco Y de quien coño voy a hablar Si se ve el que mas conozco El dueño de los refranes Y la prosa mas criolla Caballo de los caballos Que en el caballo de Troya Y ahora como van a hacer Para picar la torta Si esta de vuelta civilino Que se la corta Como van a hacer Con la inspiración en alta Quieren llegar hasta aquí Bueno ahora es que les falta Si esta Gracias por ver el video.